No olvides comprar tus juegos favoritos más baratos en G2A y además ayudas al canal. Usa el código BOOK para recuperar el 3% de lo que gastes en G2A Coins. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Conan Exiles. Varias cosas, ¿eh? A ver, lo primero, nos hemos equivocado, como bien me habéis indicado. Y hemos cambiado esto, ¿veis? En vez de poner el multiplicador de tiempo de creación de esclavos, hemos bajado el multiplicador de tiempo de creación. O sea, el normal, no el de los esclavos. O sea, que ahora crafteamos casi instantáneamente. Esto no es lo que queríamos hacer, vamos a convertirnos en administrador, creación, vamos a poner esto tal como estaba. Y vamos a poner el multiplicador de creación de esclavos al mínimo. Sí, bueno, con ponerlo así al 0... Da igual, da igual. 0,1, por ejemplo, no va a funcionar. Muchos dirían, anda, que guay. No, no va a funcionar. ¿Sabéis por qué? Porque según me han dicho, la coña esta solamente funciona cuando ponemos uno nuevo. O sea, hemos cambiado las estadísticas y ahora pues funcionará cuando se terminen estos que están haciéndose no al doble de lento, sino cuatro veces más lento. Así que cambio de plan es total y absoluto. Lo primero, vamos a hacer más gachas. Necesito hacer más gachas, a ver si deja pegar tirones esto ya. Un día de estos que estaría muy bien. Vamos a pillar fibra ahí por un tubo y vamos a hacer un montón de gachas que quedan pocas. Y vamos a salir a buscar más esclavos. Hoy va a ser un día de ir a por esclavos. Pues me voy a hacer el set completo de Vanir. Vanir se llama, ¿no? Creo que sí. Pues me lo voy a hacer, que tiene más armadura y que está muy bien. Y nos vamos a ir por ahí a hacer mucho daño. Por cierto, me han dicho que podemos usar una mejora de arma en la porra. Y también vamos a noquear más rápido a nuestros queridos amigos. 400 de fibra no está nada mal en un segundo. Glorioso, ¿eh? Glorioso. Vale, pues muy bien. Ah, otra cosa importante. Cuero grueso. Necesitaríamos. Aquí tenemos cuero normal. Ah, mira, habíamos traído piel gruesa de los gigantes. Vamos a pillar semillitas por aquí. Y vamos a hacer gachas. No hay suficiente espacio. Pues nosotros haremos que haya. Ahí va. Perfecto. Venga, más todavía, por favor. Si es posible. Vale, pues ahora echamos las gachitas ahí para que nuestros amiguetes se vayan... Eh, se vayan tameando a su ritmo. Podríamos incluso dejarlo. Voy a tener que sustituir. Y nada, hoy vamos a buscar a esclavos de mucho nivel. Para ello, vamos a ir al galeón. Vamos a buscar ya también obeliscos por toda la zona. Que nos van a venir muy bien también. Guardamos esto por aquí. Y necesitamos solamente los guantes. Guantes... Sí, guantes. A ver, tenemos 27 solamente. A ver, pesado. Guanteletes pesados. Aquí, forro de guantes pesados. Hay que hacer dos. No tenemos suficiente. Por eso mismo teníamos que hacer la coña hecha. Así que vamos a pillar toda la piel gruesa. No es que sea una barbaridad. Bueno, ya que estamos, también voy a usar el resto de piel de rinoceronte. No es mucho, pero con esto yo creo que vamos a tirar guay. Y coger un poquito de fibra. Para la fibra... O sea, fibra no, perdón. Corteza. Es a lo que me refería. Con el pico este que tenemos ahora. Y estos árboles, lo petamos. Creo que pillamos un montón. Así que va a estar muy bien. Corteza. 42 de un solo árbol. ¿Me vas a molestar mucho? Te lo digo para partirte en dos y ya me quito de problemas. Mira ese pegándole cornás al aire. Está muy bien. Cada uno se entretiene como puede, ¿verdad? Vamos. Vamos. Así sí me ha gustado más. ¿Otro? ¡Pum! ¡Pum! Venga. 78. Mira. 78. Y luego el típico tronco este que hay por ahí. También da un montonazo de corteza. Si nos lo montamos bien. Si hay suerte. La suerte acompaña. Seguid. 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 A los piñazos y a dormir. Me encanta. Me encanta, macho. Esta creo que es la mejor arma que podemos hacernos por el momento. O sea que muy bien. Mira. 120 de corteza. Vamos a meter ahí toda la piel. Y vamos a sacar cuero grueso para terminar nuestro set. Absolutely. Hala. Todo esto por aquí. Esto y esto. Ahí ya va. Esto nos va a sobrar. Va a estar muy bien. Baila ahí que está muy bien. Bueno, venga. Vamos a ir guardando algunas cosillas que tengamos por aquí. Que veamos que no vamos a darle mucho uso. El barretón. Este no creo que le demos. La piel. Tampoco. La fibra. Bueno, la fibra nos va a hacer falta para, 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 para. Creo recordar que para los kits de reducción de armadura. Que esto lo vamos a ir haciendo ya. A ver. Sí, porque si vamos a hacer el set nuevo. Efectivamente. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Nos hacemos el set. Muy bien. Y luego los gusanos y las mierdas estas. Que no sé por qué coño sigo guardando tantos insectos. Una cosa absurda. Pero así vamos. Mira, aquí tenemos un poco de gachas. Y aquí más todavía. Esto ya lo podemos parar. Venga, vamos a dejarles la comida ahí a nuestros amiguetes. Y nos vamos a buscar nuevos. De hecho le voy a echar toda la comida a esta peña. Vamos a buscar nuevos reclutas. Guardamos. Y nos piramos. Bueno, primero me voy a hacer el set. Venga. Primero el set. Y luego nos piramos. Bueno, amiguetes. Antes de irnos. Porra de acero. Ya me he hecho el kit. Pero, evidentemente, con la porra de acero vamos a ser mucho más felices. Esto es otra cosa. 20 de cuero grueso. Esto va lentísimo, tío. Me cago en la leche. Qué lento va, cojones. Con esto no tenemos ni siquiera. Pero bueno, por lo menos los guanteletes estos. Los forros, como se llamen. Esto sí lo vamos a poder hacer. Forro de guanteletes pesados. Hacemos dos. Y ya podremos hacer los guantes. Y ya solamente nos quedarían los pantalones. Bueno, las grebas, faldas. Es que no sé cómo se llama. Whatever, ¿no? Me da igual. No sé cómo se llama. A ver. Guantes de colono pesados. Estos de aquí. Y pum. Ahí va. Y ya solamente quedaría la falda. O que no sé cómo se llama. Perneras. Perneras pesadas. 28 de cuero grueso necesitaríamos. Muy bien. Pues a esperar. Pues nada, ya lo tenemos. Listo. Nos quitamos todo. Las musleras de soldado estigio las vamos a guardar. De hecho, estas cosas las voy a ir tirando. Muchas armas que ya no vamos a... No vamos a usar. Es una tontería. Así que bajamos el peso de toda la armadura que pesa bastante y además es muy potente. Está muy bien. 495 tenemos de armadura. Está muy bien para ir tirando. Y la porra de acero con su mejora incluida. De hecho, esto vamos a ponerlo así. De esta manera. Vamos a dejar por aquí las cuerdas. Y por si las moscas nos vamos a equipar también el escudo. Bueno, lo vamos a poner mejor así. Así. Muy bien. Pues perfecto. Ahora salir. Y yo creo que vamos a ir al norte. O sea, al... Sí, al galeón. Es un pateo. Es un pateo que está muy bien. Pero bueno, a ver. Tenemos que ir aquí. Galeón negro. Lugar de la invocación. Sí, podríamos ir al sumidero y nos ahorraríamos un pateillo. Para eso tenemos ya nuestra sala del mapa. Está muy bien. ¿Por qué no? Vamos a usar esto. A ver... Aquí. Y nada. Vamos a intentar traernos buenos esclavos. De lo mejorcito. Y a ver si los podemos tamear con el multiplicador. Para... Coño, para darnos un poquito de facilidades porque ya bastante hemos sufrido. Por culpa de esta equivocación de poner el multiplicador mal. Y ahora estamos haciendo nuestros esclavos cuatro veces más lento de lo que debe. Está divino. Está maravilloso. Quita que estoy pelando a tu amigo, hombre. No seas mal educado. Ahí. Nada. Carne putrefacta. Carne silvestre. Una mierda. Es que ya de camino iremos pillando también sangre de demonio como el loco. Ahí te quedas. Que no me da nada. Las mierdas de hienas estas. Venga, para el galeón, señores. Bueno, amiguetes. Deseadme suerte que ya estamos aquí. Y... Lo de siempre. Cuando veamos a un señor que sea un matado, lo destrozo. Lo mato. Sin más. Un arquero de nivel uno. Evidentemente esto no es... Nada apetecible. Que me aspen. Derrotado por un marinero de agua dulce. Alquimista nivel uno. Muerte. Si son todos de nivel uno, a la mierda se van a ir. A ver. ¿Qué tiene? Guerrero se emita dos. Que pega fuerte. El de barrio sesamito. Seguimos dando hostias al aire porque soy un genio. Espera, métele ahí una escopela. No falles tanto, coño. Cago en la leche. Aquí viene uno con una maza. ¿Este quién es? Guerrero cimerio dos. De hecho voy a sacar la espada grande. Para hacer pupita de verdad. Uy, ¿esto qué es? A ver. Guerrero zamorio. Nivel uno, nivel dos. Claro, es que se están uniendo demasiado. Y aquí nos vamos a liar, eh. Espérate. Este lo voy a reventar, aunque sea nivel tres. No quiero arqueros, no me interesan. Guerrero zíngaro. Nivel tres. Muerto también. Venga. Cercenado. Hundidor semita. Nivel dos. Vamos a intentar a ver cómo funciona esto. Complicado, eh. Porque están pegando tantos a la vez. No tenemos mucha opción de pegar la hostia. Mal rayo te parte, dice. Será cabrón. Este de aquí es al que le tengo ganas, al fundidor. Macho, ¿qué quieres que te diga? No me voy a andar con muchas mierdas. ¿Ahora qué? Evidentemente esto no es lo que más me interesa. Pero aún así... Vamos a intentar cascar. Me sigue costando, eh. Pero bueno, ya veis que nuestra armadura funciona muy bien. O sea, me están dando de hostias y yo aquí estoy. Sin nada. Ahí, coño. Lo menos encadena un combo. Miren, lo menos. Y otro menos. Joder, macho. Menudos cabrones que están hechos. A ver. ¿Tú quién eres? Armero Estigio, nivel dos. No quiero un Armero Estigio, nivel dos. Mira cómo falla el BV. Mira, ha fallado todos los golpes. ¿Qué cojones? Eso está bugueado. Mira. Pues sí, tenemos a un señor inmortal. Básicamente. Menos mal que se ha ido. Porque vaya tela. Inmortal, inmortal. Sin peros. Mierda. Herrero. Todo nivel uno, eh. Todo muy pocho. Pues nada. Yo voy a seguir buscando. Capataz de nivel uno. Guerreros de nivel dos. Esto lo voy a despachar rápido también. Ahí está. Golpe circular. Voy a dormir. Bueno. Este supongo que será... Bueno, nivel dos. Venga, este me lo voy a llevar. Este se viene conmigo para casa. Tama. 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 ¿Por qué siempre son tíos, colegas? ¡Cáete ya, coño! Y me hace sangrar el asqueroso. Nada. Antes de llevármelo... Voy a echar un vistazo por si hubiera otro personaje interesante. Capitán de la mano negra. Este es mío. Por ejemplo. Ni capitán ni hostia. Te voy a poner a ti fino. ¿Qué haces? Pero ¿por qué has sacado eso? Vamos. Vamos a intentar encajarle ahí un combo. Joder, macho. Qué bien pega la tía. Ahí. Está calentando la cara, ¿eh? Pues sí, me ha puesto fino. Mira, y encima nos quedamos sin estamina. Muy bien. Ah, vale. Ya sé lo que está pasando. Madre mía. Me he puesto el hacha ahí y yo no me he dado cuenta. A ver. Usando el escudo. Es pan comido. Pues nada. Este me lo llevo. Este, al no tener nivel ni nada, se supone que es uno de los de... De los más poderosos que podemos pillar. Y probamos a ver si ahora sí funciona más rápido la rueda. Bueno, por fin hemos encontrado aquí al capitán Yoshua. El mismo que tenemos allí que va a tardar 15 años. Pues lo vamos a volver a llevar y tamearlo en condiciones. A ver si se puede. De momento no vamos mal. Me está pegando la otra hostia. Pero bueno, cuando hace pocos movimientos le podemos dar ahí un golpe muy simpático. Me parece que es muy cabrón. Muy cabrón. Vale, ya lo saco sin querer. Saca el escudo, imbécil. Toma, toma, toma. Paro. Toma, toma. Sí, sí, estoy perdidísimo, sí. Perdió Tarachu. Payaso. Nos vamos con el capitán Yoshua para casa. Pues no estamos teniendo mucha suerte. Solamente tenemos a un portador nivel 2 y a uno nivel 1. Y el capitán ahí está. O sea, con 0,1 tarda un montón también. De todas formas, estos que no tienen nombre, o sea, que no tienen nivel. Yo imagino que es que tardan en craftearse un montón. Pero un montón. O sea, lo hemos puesto a 0,1 y aún así tarda un montonazo. Y si lo queremos en instacraft, tendríamos que ponerlo 0,0. Ya bastante tiempo hemos perdido, la verdad. Pero bueno, yendo al galeón y demás, no estoy encontrando unos grandes NPCs, la verdad. Entonces no sé muy bien si seguir probando o ir a otras zonas. Por ejemplo, en el norte. Donde estábamos al norte, ahí seguramente habrán algunos campamentos con personajes de más nivel. Es probable, pero no lo sé. Digo yo. Espero que sí. No sé. Bueno, vamos a ir guardando las cuatro mierdas que hemos traído. Que creo que me voy a ir para el norte. Creo que vamos a picar billete para allá. Me encanta decir picar billete. A picar billete. Bueno, amiguetes, le hemos dado al portador de nivel 1 para que me siga. Es posible que lo maten, pero vaya. Al momento, pero bueno, da igual. Nos vamos al norte, ¿eh? Vamos a buscar el... Ah, espérate, otra cosa. Otra cosa que me han dicho también. Esto hay que comprobarlo. Nos vamos a llevar la máscara. Porque me han dicho que por el norte, en el volcán, vamos a tener zonas tóxicas. Entonces me voy a llevar la máscara de tormentas de arena. Bueno, aparte pues hay alguna tormenta de arena, ¿no? Que también ayuda. Y simplemente vaya que nos vamos al norte. Este sitio, bueno, nos ha gustado mucho ya de entrada. El único problema es que vamos con la armadura esta. Que esto nos va a meter muchísimo calor. Y eso no es muy bueno. En la nieve vamos a estar bien. Pero cuando lleguemos al volcán, pues no vamos a estar tan bien. Vamos a pasar un poquito de calor. Pero bueno, a ver. Sí, vamos a ir por aquí. El tío... Sí, me sigue, me sigue. Está guay porque vamos a intentar ir matando enemigos. Espero que no me maten al colega. Y así nos podemos llevar un loot fuerte. Esta sería la idea. Y luego a ver si hay por ahí algún campamento con NPCs ya de un nivel poderoso. Que sería magnífico. Vamos a beber agua, por cierto. Y ahora, en cuanto pasemos, que tenemos que pasar por agua. De hecho, tenemos que zambullirnos. Pues volvemos a llenar el odre. Pues nada. Vamos otra vez para el norte. Para el volcán. A ver si encontramos el puñetero obelisco. Vale, ya me he cargado mi portador. Anda que ha durado. Esto es una mierda. Tiene muy poco nivel. Deberíamos equiparlo antes de meternos en estos fregaos. Al primero, eh. O sea, el primer combate que hemos tenido, me lo he cargado. Yo. Estaba, de hecho, intentando darle golpe solamente con el botón derecho. Que son un poquito más dirigidos. Nada. Porrazo que se ha llevado. Pues nada. Muy bien. Vamos a intentar. Estos son unos salvajes. A ver. Aquí, por el coño, tres a la vez. Uy, me he quedado sin estamina encima. Muy bien. Bueno, a ver. Que como me peguen mucho, esta gente verá. Menos mal que tenemos una muy buena armadura. Espérate. Vamos a ponernos aquí en sitio plano. Y empezamos a soltar hostias. Ahí vamos. Venga. Pum. Vale, perfecto. Hostia, madre mía. Venga, golpe. Golpe. Aquí ya tiene que caer uno. Efectivamente. Este lo vamos a dejar tibio ya también. Ahí vamos. Esta va a caer ya. Pum. Otro menos. Ese tenía polvo de oro, me ha parecido. Oye, vaya paliza más tonta, eh. Vamos a intentar ponerlo... Poner la cosa firme, ¿no? Hombre, rápido no es, la verdad. No es que pega golpes circulares. Eso no te lo esquivas ni de coña, eh. Tendrías que usar el escudo y ni me lo he traído. No me da la gana de traerme el escudo. ¿Qué quieres que te diga? Ala, a dormir todo el mundo aquí, hombre. Payaso. ¿Qué crees que eres? Absenta. Otra vez. Madera aislante. Esta vez sí que me la voy a llevar. De todas formas, me importa una mierda que hayamos perdido. Es un portador de nivel uno. No me... No me duele. De hecho, me dolería uno de nivel máximo, que es lo que me encantaría encontrar. O al menos nivel 3. Vamos, vamos. Venga, no falle tanto, tío. Vaya. Stamina out. Ahora sí. Toma. Hostia, como lo he sentado. ¡Qué maravilla! Vale, pues... A ver por dónde había que subir. La verdad es que no me acuerdo. Y ojo, eh. Ojo por si vemos por ahí algún campamento con NPCs o lo que sea. Que... Evidentemente... Es lo que nos haría muy felices. Voy a seguir comiendo. Bueno, pues ya estamos en el cambio de bioma. Otra vez. Este sitio está muy bien. Por ejemplo, para conseguir Icor también. Muy bien. Ya veréis. Ahora. Más carne que otra cosa, pero bueno. Icor dan estos... Estos escorpiones. Y en esta zona hay unos cuantos. Así que... Me ha dado hipo. Perdón. Así que vamos a estar bien. Perdón. Es así a propósito, pero el de antes no. ¡Hostia, mierda! Me he comido una carne cruda sin querer. Bueno, esto es... Esto es obsidiana. Vale. Tiene una capa. Una capa con siderita y demás. Pero luego obsidiana. Esto está muy bien. Vamos a echar un vistazo luego cuando volvamos a casa. A ver si... De todas formas me han dicho que la espada esta de hueso de dragón... Esto es lo que hay que tener. ¡Hostia! Uy, uy, uy. Si nos caemos en la lava... Hasta luego, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Así que ojo. Ojo ahora con los movimientos raros. Que nos vamos a la mierda, ¿eh? Coño, que... Que poquito icor, joder. Lo tenemos de acero. Igual tenemos que hacerlo de... De mejor cualité. A ver... ¿Por dónde coño sub... Mira, ahí hay un camino. Vamos por ahí. A ver, para no arriesgarnos. Que no me hace mucha gracia. Vamos a subir por el camino. Simplemente. Estos son los bichos estos. Que ojo con ellos, ¿eh? Pero un poquito más duro. Pero vaya, que caen también. Y dan azufre. Y sangre de demonio. Joder. Bueno, bueno, bueno. Para farmear sangre de demonio... Creo que este es el sitio. O al menos estos son los enemigos. Tiene pinta. Todo esto va afuera. Venga, seguimos. Seguimos subiendo. Esto seguro que nos lleva a algún sitio guay. Ahí puede que haya mazmorras o algo así. No lo sé. Bueno, si estuviéramos... Hay un pedazo de edificio. No sé. Igual hay alguna puerta o algo así. Una cobra. Fallamos. Me llevo la hostia y me envenena. Y le pego a... Vaya, le he pegado para matarla 15 veces. Carne silvestre. Impresionante. Bueno, a ver si se nos quita el veneno. Sí, ya está. Menos mal. La insolación. Que la insolación también nos quita vida, ¿eh? ¿Dónde cojones estoy, tío? Esto tiene pinta de mazmorrita, ¿eh? Tiene pinta. Yo prefiero ahora mismo explorar el volcán. Y ya veis que mucha vida no hay por aquí. Aparte de serpientes y tal. Uy, mira. Más sangre de demonio aquí para el nene. Lo malo es la insolación. Bueno, podemos beber agua para bajar un poquito, pero... Nos enfriamos un poquito, pero aún así, madre mía. A ver. Venga. Y el otro ni se entera. El otro le da igual. Bueno, aquí la sangre de demonio está garantizada, ¿eh? Y además en una cantidad que está muy bien. El golpe es guapo. El que quita más daño no le da ojo. Venga. Perfecto. No sé si me ha dado sangre de demonio este, la verdad. El azufre me importa un cojón, ¿eh? A estas alturas, la verdad. ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! Gas venenoso. Vale. Funciona, ¿no? Seguro, ¿no? Sí. Vale. Pues esto me habían avisado y menos mal que me avisaron, ¿eh? Porque vaya tela. Vamos al lío. Vamos allá. Bien. El golpe guapo se le ha llevado. Otro, otro, otro. Otro que cae. Ouch. Lo malo es que no me puedo curar por culpa de la insolación. De mierda. Y aquí ya vimos el otro día que aunque te pongas en pelotas, la insolación... Eso va para arriba. ¡Hala! Allá eso. Oye, aquí nos pegamos dos viajes y hacemos... Y tenemos sangre de demonio para hacernos otra rueda, ¿eh? Otra sala del mapa, perdón. Y azufre un montón también. Venga, fuera todo esto. Vamos a poner esto así. Así se organiza un poquito y no nos liamos. Polvo de oro para mí, como es normal. Vale. Yo no veo ningún puto obelisco, ¿eh? Debería haber uno en esta zona seguro, porque... ¿Esto qué coño es? Que eso sale ahí... ¿Más? Muérete. Y otro, ¿no? Yo he escuchado algo ahí. Bueno, menudo infierno de sitio, ¿eh? Por el puto calor. Puente de Burmizra 3. Joder, el nombre es un trabalenguas en sí. Burmizra 3. Sitios enormes, tío. Y de momento no veo obeliscos. Creo que hay en todo el mapa, creo que hay 10 obeliscos. 10 en todo el mapa entero. O sea que... Claro, encontrarlo es... Ir al sitio exacto. Eh, aquí hay gente. Bueno, estos tienen que ser unos psicópatas, ¿no? ¿O no? Si viven aquí... Un alquimista de nivel 3 y uno de nivel 1. El de nivel 1 lo voy a mandar para el otro... ¿What? ¿Hola? No, no, no. No, coño, no. ¿Por qué no? Vale. A dormir, joder. ¡Porra! No sé por qué hago esto, porque a mí lo que me interesa es encontrar el puñetero obelisco. Bueno, un alquimista de nivel 3. Esto ya digo yo que será mejor. Ahora, volver con este para abajo va a ser graciosísimo, ¿eh? La risa. A ver qué hacemos, macho. Vamos a echar un vistacillo antes de irnos, tío. Por si acaso. A ver. Qué sitio más guapo, ¿eh? Está chulísimo, tío. A este igual lo abandono, ¿eh? A este señor. Que es que... Si me encuentro una cosa mejor. Aprendiz. Luchador. Pero no me pega. ¿Qué coño hay aquí, tío? Capilla del oráculo. Capilla del oráculo. Estos son todos iguales. Aprendiz luchador, aprendiz luchador. Y este será el psicópata. Batís el hierofante. Bueno, por esto habrá que venir en otro momento. Vamos a buscar el obelisco antes de irnos. Vale, creo que lo he encontrado, ¿eh? Creo que tengo el obelisco ya. ¡Toma! Sí, sí, venid. Seguid viniendo. Madre mía, cómo reventamos. Hostia, qué maravilla, tío. A ver. Hombre, si ese no es un obelisco, que... Que venga Dios y lo vea, ¿eh? Bueno, y esto es justo lo que estábamos buscando. ¡Hala! Enlazado con el obelisco. Ya tenemos tres localizaciones de las diez que hay disponibles. Según tengo entendido. Y ahora la gracia es regresar con este señor a cuestas. O eso... O pasar de él... Y buscar algo mejor. Pero yo creo que vamos a volver a casa con este. Como ya tenemos el obelisco aquí, volvemos y echamos un vistazo a que esta zona tiene una pinta... Una pinta fantástica. Eso sí, vamos a tener que flipar ahora el vueltón. Vamos a reparar la cuerda. ¿Se puede reparar mientras la estamos usando? No, no. Bueno, no, pero da igual porque tenemos cuero de sobra. Y nada. Bueno. Igual no da porque vamos a pegarnos un pateo que va a ser... Legendario, ¿eh? Legendario. El pateo más grande de todos los tiempos. Vale, me acabo de cargar al señor este. No... Es complicado. Es que tenemos que saltar ríos de lava incluso. Y claro, si vas con un tío a cuestas... El tío se muere. Y eso es lo que nos ha pasado. De hecho, esta parte de aquí es bastante jodida. Esto es muy peligroso, esto que estamos haciendo. Siempre que se puede intentaremos evitar... Venga, hombre, no me jodas. Se va a soltar todo el rato. ¿Podremos subir algún día o no? Puta insolación de mierda. Menos mal, joder. Bueno, a ver si encontramos a otro que me pueda llevar. Esto no lo quiero, pero esto qué es. ¿Quién es usted? Arquero Cimerion 2 y encima no me ataca ni nada. Pasa de mí. Bueno, aquí abajo no hay lava, que eso es buena noticia. Y nada, tenemos un larguísimo camino para encontrarnos con alguien o algo. A ver si por lo menos no nos vamos con las manos vacías. Me gustaría llevarme a alguien para casa. Bueno, señores, aquí tenemos un campamento en el norte. Y que no habíamos encontrado antes. O sea, para mí esto es nuevo. Ahí tenemos ya un arquero. No veo una mierda. Un arquero de nivel 1, tío. Mala pinta, ¿eh? Mala pinta para empezar. Yo creo que simplemente esto es aleatorio. Yo creo que los... El nivel de la peña es absolutamente aleatorio. Y a veces te puede salir de más. Y a veces de menos. Bailarina. Uy, una bailarina. Pero es que una bailarina de nivel 2 y llevármela desde aquí hasta allí, macho. No lo veo, ¿eh? No lo veo. ¿Qué pasa? Uy, la que me está pegando la cabrona, ¿eh? Y ahora no le doy yo. Pero bueno. Dale ya, coño. Que le corta el rollo. Ahí, cuidado. Estamina, estamina, estamina. Ahí. Venga. Toma. Toma. Payasa. No veo nada, ¿eh? ¿Sangrado qué? ¿Para toda la vida o cómo va? ¿Y esta? ¿Qué eres tú? Carpintero nivel 1. No lo voy ni a matar. No hay necesidad. Mierda. Aquí no hay nada, nada de interés. Pues entonces, igual voy a tener que visitar una y otra vez los campamentos estos que tenemos más cerca de casa hasta que nos vayan saliendo coleguitas de más nivel, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿dónde me he dejado la bailarina? Aquí, ¿no? Pues, vámonos. Aquí es la más perfecta oscuridad. Aunque por aquí... Joder, esto parece un pueblo en toda regla, ¿no? Vamos para allá. Nueva Asagarth. Asagarth. Me han dicho algo de este lugar, pero no me acuerdo. Y me lo han dicho más de una vez, ¿eh? En los comentarios. Pero no recuerdo qué era, pero aquí había algo de interés. A ver, vamos a echar un vistacillo. Aquí no hay ni una sola caja, ni absolutamente nada. Y de momento no veo a nadie. ¿Alguien habrá? Mira, aquí hay un... Bueno, son agresivos y todo. Oye, pues igual aquí no salen NPC. Igual sí, igual no. Espérate. Voy a decirle una cosa a este. Dame. ¿Tú quién eres? Nivel 2. Tampoco tengo ningún interés en llevarte conmigo. A la bailarina de momento sí. Norheimer 1, Norheimer 2. Uno. Joder. Norheimer 1. Norheimer. Norheimer. Y aquí voy yo. No sé, ¿alguien puede salir? Guerrero Norheimer 1. Guerrero Norheimer no sé qué. Y a esta que la ha dejado fina. Nivel 2. Tampoco me interesa. La bailarina en una de estas le vamos a pegar. Lo sé. Un hachazo así que no era para ella. Y se va a ir para el Valhalla. Aquí de verdad. Y dale que te pego. Bueno, venga. Ah, hostia con todo el mundo. Cocinero. Este no he visto ni lo que es. Y va a morir. Mierda, ¿qué era eso, tío? Capatán nivel 2. Guerrero Norheimer nivel 3. Es que yo ahora mismo lo que necesito son... Pues para craftear, tío. NPCs de crafteo. Cocineros y cosas así. Me he cargado a uno que no sé muy bien lo que era, ¿eh? Pero me ha parecido de refilón ver... Que era... Algo interesante. Pero bueno, esto está petado, ¿eh? Aquí algo encontraremos. Mira, este tiene pinta de psicópata. Guerrero Norheimer nivel 3. Muy bien. Que por cierto, no estoy saqueando estos cuerpos que seguro que tienen cositas, ¿no? Bueno, pues no parece que tenga tampoco... Va a montar una fiesta, ¿eh? La bailarina, a ver. Porque yo la voy soltando cada dos pasos y al final la voy a perder. Allí tenemos a un sacerdote. Cocinero Norheimer nivel 2. Guerrero. Y otro guerrero. Macho, qué destrozo, ¿eh? Sacerdote nivel 2, sacerdote nivel 1. Estos están muertos ya, pero no lo saben. Pegadme, pegadme. Toma. Toma, madre mía. I'm sorry, buddy. Tienes la garganta seca. Humedezcamosla. ¿Dónde hemos dejado a la Toti? Ahí en medio, ¿no? Vale, a ver si no nos cuesta luego. Por si no me sale nada de interés. Que lo dudo, ¿eh? O sea, hay demasiados NPCs como para que no me salga nadie. Nadie útil. Herrero 1, fundidor 2. A este paso no me va a salir. No hay ningún psicópata, herrero, loco, no sé. El sniper. Alquimista 1. O sea, para que veáis, ¿eh? Todos unos matados. Todos unos paredillos. Del nivel más bajo. Arquero. Nivel 2. El hierro. El hierro no me interesa, ¿eh? Va para el suelo. Bueno, esto ya nos lleva... A la calle. Toma, perdona, ¿eh? Hostia, vaya abuso, ¿eh? Vaya piñazo. Bueno, a ver si podemos... Adiós, ¿qué coño? Vamos a ver si podemos llevarnos a la... A la muchacha esta. Sin demasiados problemas. ¿Dónde la había dejado? Hostia, no tengo ni idea, ¿eh? Esto nos va a petar, pero bien. Si es que hay un montón de acero. ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Menos mal. Venga, volando, señores. Ahora sí, para casa. No me voy a parar. Eso digo siempre. Bueno, amiguetes, pues por fin, después del pateo del siglo, ya estamos aquí. Y además con... Espérate, porque ahora que lo pienso... Nada, todavía no está, pero bueno. Ya va. Ya la cosa va. La cosa va más o menos. Eso sí, cuando pongamos a esta chica en esta rueda, lo vamos a tener instantáneamente. O sea, le damos aquí, play, pum, ya está. Y bailarina. Por fin tenemos una bailarina. ¿Eh? Que siempre estamos ahí con los... Con los tíos ridículos esos bailando fatal. Vamos a ver qué tal baila la chica, ¿no? Seguro que baila impresionante. Vamos a ver. Mira. Vamos a ponerla aquí. Esos tíos se han movido de su sitio, por cierto. Dale ahí. Bailarina Nordheimer. Ahí. Hostias, pero si hace el mismo baile ridículo que los tíos. Hostia, lo que pasa es que las balárdalas tienen física. ¿Veis? Tienen física, ¿eh? A donde llega la tecnología, ¿eh? Magnífico. Bueno, pues nada. Con este... Con esta exhibición de físicas, dejamos el vídeo por aquí, que ya está bien por hoy. Espero que hayáis disfrutado. Yo creo que ha ido muy bien. Y sobre todo tenemos el obelisco este del norte, que la verdad nos va a dar muchas alegrías. Y oye, 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 oye. Espera, espera, espera. Pero bueno, si tenemos ya aquí... Ay, que tenemos que... Ya no nos queda nada para tener otra vez 200 de sangre de demonios. Y sin ni siquiera buscarlo. O sea, de forma natural. Que es como me gusta a mí. Lo dicho. Mañana nos vemos con otro vídeo, por supuestísimo. Y poco más. Como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye.